Son varios casos de esta persona, de Andrés Remer, varias víctimas que han denunciado violación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él en efecto está en Israel, la fiscal está haciendo, pues creo que un trabajo de primera, se ha apoyado a las víctimas y en este caso, como en otros casos, aún cuando no hay acuerdo de extradición, se está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la Fiscalía y con todo el apoyo para que pueda llevarse a su juicio en este caso. ¿Se sabe algo de que el canciller haya pedido algún avance? Hay total colaboración en todos los casos. Realmente la Fiscalía evidentemente es autónoma, pero son casos que hemos llegado a ver en el Gabinete de Seguridad y por parte de la fiscal se ha mencionado en este y en otros casos, en donde hay personas que han salido fuera del país, que hay total colaboración para llevar a cabo las investigaciones. ¿Esto es una nueva modalidad? ¿Qué hacen estas personas de que ya se van del país y hacen… pues la justicia la quieren fuera de los países, porque este señor está en Israel. Bueno, en este caso pues salió previamente, él pues hace sus videos, pero creo que lo más importante en este caso es la justicia y que la Fiscalía haga su trabajo, que en su momento el tribunal lo pueda hacer y el apoyo con las instituciones federales que estamos teniendo. ¿Sobre las filtraciones en la Fiscalía del…? Bueno, ahí tiene que investigar la propia Fiscalía, no son correctas y pues tendrá que investigar. Gracias.